El área de Los Ángeles está siendo azotada por una serie de tormentas, una ola de frío y un tsunami de nuevas infecciones propulsadas por la variante Omicron. En medio de estas condiciones, el Departamento de Salud anunció que el miércoles se registró el mayor número de nuevos casos de coronavirus diarios desde el inicio de la pandemia. Hablamos con el epidemiólogo David Goodman Mesa sobre el vertiginoso incremento de contagios. ¿Qué significa que el Condado de Los Ángeles haya registrado más de 16.500 nuevos casos en un solo día, un aumento del 91% en menos de una semana? Es sumamente alarmante ver este incremento en el número de casos, probablemente un resultado de las reuniones que tuvimos del Día de Acción de Gracias, de las reuniones navideñas y con la introducción de esta nueva variante Omicron. Las hospitalizaciones diarias por COVID han aumentado más del 30% preocupando a funcionarios de salud, especialmente porque aún hay muchos que se rehúsan a vacunarse. Las vacunas se han comprobado que nos previenen los malestares más problemáticos de la enfermedad, el morir o el enfermarse tanto de ir al hospital. El aumento en contagios ha impulsado la cancelación de numerosos eventos y fiestas de fin de año. ¿Qué precauciones debe tomar la gente para evitar contagios, especialmente ahora con el fin de año en puerta? Estar seguros de que hay que estar vacunados. Si vas a tener una reunión de año nuevo, manténla íntima. Si estás afuera en una comunidad, usa mascarillas. Y con respecto a las mascarillas, se está recomendando como mínimo usar las quirúrgicas y preferiblemente las KN95 y las N95 para mayor protección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.